Chavales, perdona, mire, como veo que estás fumando, ¿acetarías un reto por 20 euros? Depende de cómo sea el reto, pero sí. El reto tiene que ser, me tiene que aguantar la respiración hasta el número 8. Si aguanta la respiración, a ver cómo tiene sus pulmones, ya los 20 euros. Quiero ver cómo tiene los pulmones. Lo veo que está un chaval tan joven. ¿Aceta el reto? Vale, vale, sí, sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer primero que todo, tira el cigarrillo. No, 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 tira el cigarrillo. Bueno, dejémonos de tonterías y vamos a concienciarnos un poco. Me tienes que aguantar la respiración. Si llega hasta el número 8, se lleva los 20 euros. No puede abrir la boca ni nada. Toma la respiración y yo pongo el conteo. Vamos a empezar. Una, dos, ya, a ver. Uno, ya, vamos. Aguanta, aguanta. Sin abrir la boca. No puede abrir la boca porque si no, pierde el reto. Vamos a ver que este chaval, cómo tiene los pulmones. A ver. Quiero ver que hay gente que dice, no, es que yo fumo y tengo mis pulmones y eso. Vamos a ver. Aguanta, aguanta, eh. Aguanta, aguanta. A ver cuánto queda. Ya, sí, aguanta. Al 3, nivel 3. Aguanta. ¿Pero cuánta pulsación eso? Nivel 3. Nivel 3. Nivel 4. Enfóquelo ahí a la cara, eso. Mira la cámara, mira la cámara. Aguanta, aguanta. No puede abrir la boca. No está poniendo ya. No puede abrir la boca, no puede abrir la boca. Está rojo, se está poniendo rojo, bro. Ten cuidado, el chaval se va a desmayar, cabrón. Aguanta, aguántalo, aguántalo, si lo aguantas. Está rojo, eh. Se va a desmayar. Hermano, ten cuidado, bro. Va con todo, eh. Hermano, por lo menos... Va, va, por el 7, te queda 1. Va, va, por el... Son 20 euros, sí, son 20 euros. Siete. Va, 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 va. Va, va, hermano, va, 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 va. Lo tienes, lo tienes. 20 euros, eso me mata, eh. Llegó, llegó, llegó. ¿Cuánto queda? Lo pasó, lo pasó, lo pasó. Lo pasó, lo pasó. Aguanta hasta 10. Aguantó. Increíble, increíble. ¿Usted cuánto lleva fumando? ¿Cuánto lleva fumando? Cuatro años. Lleva cuatro años fumando. Se nota que tiene... Hace ejercicio o algo. Claro, no se me nota, ¿o qué? Bueno, eso le ayuda también. Lo que le falta, que quite ese cigarrillo, hermano. Para que así ya, mejor dicho, supere los límites, hermano. Porque eso no lo ayuda a un pelado tan joven como usted. No puede estar fumando así. Y que sea deportista ni nada, bueno. Mira, aquí tiene los 20 euros. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a comprar tabaco o qué? No, hombre, ya lo que me has dicho, yo creo que no. Ya no me voy a comprar tabaco, ¿verdad? ¿Qué lo hagas con los amigos o qué? Sí, mira, ¿no? Sí, mira, ¿no? Sí, mira, ¿no? Sí, mira, ¿no? Dos pizzas, ¿no? Dos pizzas con eso. Dos pizzas con eso y quedan estupendos, ¿vale? Bueno, chaval, muchas gracias por el reto. Y enhorabuena. Vale, me alegra. Venga, hasta luego. Venga, mierda, no se agraba. Venga, mierda, no se agraba. Venga, mierda, no se agraba.